Hablaremos hoy de María Egipsíaca, una santa que antes fue una mujer ligera de cascos. Y conocemos su historia porque antes de su muerte el abad Zóximo pudo visitarla y reveló a la posteridad su existencia. Parece que allá por el año 520 de nuestra era el abad Zóximo vivía en un monasterio ahí cerca del río Jordán. Como lo acostumbraban a hacer cada año al inicio de la cuaresma, todos los monjes salieron del monasterio para adentrarse en el desierto unos días. Si vamos al desierto, qué sé yo. En un momento Zóximo vio una sombra. Pensó que se trataba de un demonio, vio como es uno, y entonces tembló. Miró con más atención, entonces vio a una mujer desnuda. Se hizo la señal de la cruz con las dos manos. ¿Con las dos manos? Sí, y se acercó. Entonces la mujer, que no era otra que María Egipsíaca, huyó, empezó a huir. Y Zóximo la corrió, imagínese, hasta que le dio alcance. María le dijo que huía para no mostrar su desnudez. Y Zóximo entonces le dio un manto. Esta mujer se cubrió y rezó, no sé yo. Y después dice, bueno, le voy a comentar la razón de mi presencia aquí, pero me voy a preparar un poquito más. Y le evitó. Ah. Le evitó unos centímetros y empezó a hablar. Contó que había nacido en Egipto y que a los 12 años había huido de la casa de sus padres. Había ido hasta la ciudad de Alejandría y allí perdió su virginidad. Aseguró que eran tan grandes las llamas de la lujuria que la abrazaban, que se dedicó durante 17 años a todo género de proezas sensuales. Señor. Y dice, no recibía nada por eso, aclaró enseguida. ¿Y qué iba a recibir? No sé, dinero, por ejemplo. Ah. Lo hacía solo por gusto. El sustento parece que lo conseguía hilando. De los ratos libres. De día hilaba y de noche no. Tejía. En Alejandría, María Egipciaca, vio que había mucha gente, un día, una tarde cualquiera, vio que mucha gente se embarcaba en dirección a Jerusalén para festejar el Día de la Exaltación de la Cruz. Preguntó, dice, ¿dónde va toda esta gente? Dice, nos vamos a Jerusalén a festejar el Día de la Exaltación de la Cruz. Muy bien. Le dieron ganas de meterse en esa nave. Dice, ¡ay, qué gana! Y como no tenía dinero para pagar el pasaje, se le ocurrió entregar su cuerpo a todos los marineros. Ah, pero no era que no cobraba nada. Bueno, pero en este caso tenía que viajar a Jerusalén. Porque no querían nada hilado. Bien. Y claro, primero trató de vender unas pañoletas, pero no se las compraba. Sí. Viajó. En el barco provocó a la mayoría de los pasajeros. Yo nunca viajo en esos barcos. Son fáciles de provocar igual los marineros, ¿eh? Pero no, en este caso eran los pasajeros. Ah, los pasajeros. Los del buquebus, sí. Que vio qué clase de pasajeros son. Llegaron a la fiesta religiosa con sus pecados multiplicados. ¿Qué le parece? Imagínense. Por lo menos por cinco. En verdad, toda la travesía se convirtió en una orgía de abrazos. Vino y canciones lujuriosas. No, buquebuque, lo único que hay son chicos que corren y te llevan por delante. Pero encima cantaban también. Sí, cantaban canciones lujuriosas. Bueno, algunos decían que esta embarcación era una trampa del diablo. Parece, ¿eh? Y que en realidad estaban viajando a los infiernos. En Jerusalén, llegaron a Jerusalén. En Jerusalén María se comportó igual que en el barco. Con eso le digo todo. Seguía, sí. Cuando los fieles marcharon a la iglesia de San Juan Bautista y entraron para los festejos, sucedió que María no pudo ingresar. No le estoy diciendo que no la dejaron entrar, ni que había un guardia, ni que le cerraron la puerta. No. Una fuerza misteriosa la expulsaba cada vez que quería atravesar la puerta. La tipa iba y algo... Era repelida por una... Claro, algo la empujaba. Intentó cuatro veces. Y las cuatro fue expulsada. Al rato, una aparición angélica le dijo lo siguiente. Apareció yo. Bueno, dice, soy una aparición angélica. Bien. Si pasar es el Jordán, le dijo la aparición angélica, allí hallará reposo, dijo. Y se fue. Horrorizada, María marchó hacia el río Jordán a hacer su penitencia. Abandonó Jerusalén, siguió a la orilla del Jordán y se adentró en el desierto oriental. Y 47 años después, se encontró con Zóximo. María le contó que durante 15 años en el desierto había comido un total de dos panes y medio. ¿En todo ese tiempo? Sí. Es una dieta que ni el doctor Cormilló... No, señor. ¿Qué le parece? La famosa dieta de los dos panes y medio en 15 años. Para evitar la risa de la Abad, que parece que le producía mucha gracia que alguien comiera dos panes y medio, dijo todo esto mientras se elevaba en el aire. ¿Y eso evita la risa? No lo sé. Es raro. Es raro. En general la provoca. Claro. A mí si alguien viene y me dice que se comió dos panes y medio... Y le evita. ...en 15 años. Y le evita, creo que me daría risa también. Sí. Bueno, después, mientras caminaba sobre las aguas del Jordán, como quien no quiere la cosa, contó a Zóximo cómo conversaba con los animales. Dijo, mire, converso con los animales de la siguiente manera. Yo le digo algo y eso me conté. Lo que quieren. Esa es mi manera de conversar con los animales. María también contó que en los años del desierto fueron años de combate incesante contra un pasado que se le actualizaba. Ah, es raro encontrar en una geografía como esta la palabra actualización. está escrita por un psicoanalista. Sí, me parece que sí. Dice el cronista que a María la tentaba o la había tentado durante todos esos años el deseo de cantar canciones disolutas que había aprendido en Alejandría. Claro. Sí. De esos que cantaban en el arca. Porque estaba también... Sí, sí, sí. De las que aprendieron en las mismas canciones disolutas. La mujer hoy en día no sabe nacer un gui. La mujer hoy en día no sabe nacer un gui. La de la de... Y todo eso. Pero resistía la tentación, ¿no? Claro. Bueno, le venían a la memoria súbitamente. Era el demonio este. ¿Y qué le parece? Claro. Y le llenaba el alma de confusión. Y sí. Se las confundía las letras. No, no se las confundía en el alma. Le hacía distintas rimas. Se equivocaba. Es que esa canción le viene así. Se le viene y no se le va. No, claro. ¿Qué le queda? O como un meme, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué? Canciones que se te pegan. Es el demonio. Sí. Yo a veces estoy en algún lado y empiezo... No, 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 no. La mujer de hoy en día, la mujer de hoy en día. Muy bien. Sosimo escuchaba todo esto, imagínese usted. Y esto, la confesión duró muchos días. Después se fue. Y yo, ah, me voy. Se despidió de ella para regresar al monasterio y acudió al mismo lugar donde él la había encontrado al año siguiente. Cuando llegó la cuaresma, el momento de adentrarse, palabras que le gusta mucho a nuestro cronista, en el desierto, volvió al mismo lugar donde se había encontrado con María. Y encontró que, lamentablemente, la santa estaba muerta. Así que no queríamos dar esta noticia. Sí, bueno, lo imaginábamos porque ya está. Sosimo entonces le dio sepultura, agarró el manto que le había dado para que cubriera su desnudez, o sea que estuvo 47 años desnuda y uno tapada con el manto. Se lo guardó, guardó el manto como reliquia y contó esta historia. ¿Y cuál era la santidad de esta mujer? No lo sé. Bueno, haberse quedado haciendo penitencia durante 47 años en el desierto y haberse comido dos panes y medio, ¿le parece poco? No, no, está bien, pero... ¿Qué quiere que haga? No, pero ¿cómo no? Porque vio que hay un tribunal... Hay gente que alardea de mucho menos. Vio que hay un tribunal... Que alardea de ser sincera, por ejemplo, como si eso le garantizara la santidad. Ah, yo por lo menos soy sincera, dice. Hay un tribunal de santo que le dice, no... Ah, y no había en aquel entonces. Sí, no había. Vio que tiene que tener un milagro comprobado. Sí, bueno... Es un oxímoron. Levitar. Levitar, claro. Levitar. Pero comprobado. Comprobado y bueno, todos son así de comprobados. Sí, sí. Bueno, algunos espíritus paganos prefieren creer que además de la aparición que la redimió, digo, aquel ángel, María tuvo un desengaño amoroso que la alejó para siempre de cualquier lujuria. ¿Y en qué momento lo tuvo? ¿En qué momento va a tener un desengaño amoroso una persona que tiene tantos amantes consecutivamente? Es raro, y en el desierto no tuvo tiempo de nada. Bueno, los que dicen esto dicen que ella, que no había llevado al desierto prenda alguna, tal vez llevó, sí, la pena constante de una ausencia. Y el nombre del amado no lo sabremos nunca porque ella lo conservó en el mayor secreto. Bueno, un amante secreto es algo que siempre tienta. Sí, y también es algo fácil de inventar, ¿eh? Sí, nunca hay amantes secretos, pero hay gente que hace pensar, hace suponer, que realmente en el fondo de su corazón tienen un amor secreto y que nunca van a revelar el nombre del amado. Ahora va a cantar Karina Berlegui, y voy a ayudarla yo en el estribillo, un tango que se llama Que Nadie Se Entere. Que Nadie Se Entere de qué? De todo. De todo en general, pero especialmente del nombre del tipo que anda con vos. Hay un tango mucho mejor, que también se llama Que Nadie Se Entere, y es que es muy anterior. Pero este tango en realidad tenía ese nombre por comodidad. Ajá. ¿Por qué? Es un tango que hice yo, y nunca le puse nombre. Y bueno, pero... Y le poníamos Que Nadie Se Entere, ¿por qué? Porque empezaba Que Nadie Se Entere. Y después hay un tango bellísimo, que no escucharemos ahora, que se llama Que Nadie Se Entere, es un tango de Alberto Gómez. Pero hoy escucharemos este, que canta Karina Berlegui, en atención a este secreto, que se llevó, diría que a la tumba, aunque en realidad tuvo que aparecer después Sócimo, para que pudiera llevárselo María enteramente a la tumba. Antes se lo había quedado ahí nomás, en el desierto. Sí. Hablo del secreto de María Egipciac. Adelante, que Nadie Se Entere.